Cuando escuchamos animación en el cine, lo primero que viene a la mente es Disney o en su defecto DreamWorks, no porque sean las mejores compañías en el ramo, aunque lo sean, sino porque son las que reciben más exposición en el cine comercial, pero de vez en cuando resulta interesante ver proyectos de estudios más pequeños, incluso de otras nacionalidades fuera de Estados Unidos, como en el caso de Corgi, un perro real, una película de animación belga, y esa es la única distinción importante, ya que es otra de tantas películas infantiles que no ofrece nada nuevo o interesante. En Corgi, un perro real, veremos las aventuras de un perrito que pertenece a la realeza inglesa. Max es el Corgi favorito de la reina de Inglaterra, el cual es una celebridad por su propia cuenta, lo que ha convertido a Max en alguien altivo y arrogante. Después de un incidente inesperado que involucra al presidente de los Estados Unidos, Max escapa del palacio de Buckingham, lo cual lo llevará a tener una serie de divertidas aventuras. La película está plagada de problemas, pero el más grande de ellos es que la historia carece totalmente de dirección. La cinta no sabe qué clase de historia quiere contar, cambiando constantemente de objetivo, para ello valiéndose de situaciones trilladas de películas infantiles, desde una traición por el trono al estilo Rey León, una perrera con personajes extravagantes al estilo La dama y el vagabundo. Esta película está hecha de retazos de muchas otras mejores historias. La trama, como suele ser el caso en muchas películas infantiles, no es más que una excusa para poner a los personajes en situaciones supuestamente entretenidas o tiernas. Y creo que la cinta logra su objetivo, pero el resultado es tan simplón que no resulta entretenido más que para niños de muy corta edad. La producción trata de mitigar un poco este enfoque infantil, arrojando algunos chistes dirigidos a un público adulto. De este tipo de bromas que los niños pequeños no entenderán, pero que sus papás podrán identificar inmediatamente. Como un personaje que acosa sexualmente a otro, una caricatura del presidente de Estados Unidos que es más razonable y reservado que la persona en la vida real, un personaje que técnicamente es una teibolera y referencias a el club de la pelea que, créanlo o no, ese último elemento se convierte en un punto importante para la trama. Este contraste de tonos pretende ser sutil, pero el cambio de tono en realidad no tiene ninguna lógica. La animación es buena, bastante de hecho. Puede que la animación no pueda compararse con la de grandes estudios, pero tanto el diseño de los personajes como la animación resultan bastante agradables a la vista. Si acaso, la cinta cogea del mismo pie que muchas otras animaciones de relativo bajo presupuesto, teniendo fondos demasiado simples, planos y con texturas demasiado sencillas. No odié Koji, un perro real, pero tampoco puedo decir que tenga algo que verdaderamente me agrade. La cinta tiene problemas, eso creo que ya quedó bastante claro, y aunque me pareció un tanto aburrida, estoy casi seguro de que los niños chiquitos que la vean quedarán encantados. Digo, después de todo son niños. Es natural que tengan mal gusto o ningún gusto para empezar. A pesar de las bromas subidas de tono, el filme no presenta nada que pueda llamar reprobable u ofensivo, pero de la misma forma carece de algo que pueda llamar la atención para alguien de más de 8 años. No hay motivo para ver esto en el cine, pero supongo que hay peores formas de pasar una tarde lluviosa. Korgi, un perro real. 1 de 5. Mala. ¿Mejor qué? ¿O si rápido y peludo? ¿No tan buena como? La vida secreta de tus mascotas. La vida secreta de tus mascotas.